Toluca, México, el Universal. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, Alfredo Barrera Vaca, aseguró que la inseguridad que enfrentan sus estudiantes es en el exterior de los campus, y dijo que está dispuesto para reunirse con la Asamblea Universitaria para escuchar sus demandas. ¿Qué es la inseguridad? Más elementos o mayor atención, pero también es cultural, por ejemplo, caminar por otras rutas, que los permisionarios de taxis y de transporte escolar faciliten otras acciones. Comentó que el miércoles pasado hubo una primera reunión entre los directores de las Facultades de Humanidades, Ciencias Políticas, un grupo de alumnos y la Fiscalía, para establecer una agenda de trabajo. Barrera descartó que entre las problemáticas de la institución se encuentre la venta de drogas al interior de los campus, y rechazó la propuesta del Fiscal de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, para que ingresen agencias del Ministerio Público a los campus. Precisó que en los campus de Amecameca y Texcoco se concentran las denuncias por asaltos a bordo del transporte público, por lo que pidieron el apoyo a las Secretarías de Seguridad y Movilidad para redoblar la vigilancia. Sin embargo, no coincidió con las denuncias de los alumnos de Ciudad Universitaria sobre la inseguridad que enfrentan en las inmediaciones de Toluca, dijo que sería importante revisar los datos, las fuentes, como cada uno concluye de manera un poco dramática o no en las estadísticas. Tengo la tranquilidad de que en general en todos los espacios universitarios hay un clima pacífico, hay sucesos, pero no con la recurrencia para alarmarnos.